Música Está en formación un polo cooperativo que trabaja donde era antes el camping de Fuesic, cerca del cementerio. Y bueno, ahí están funcionando una cooperativa, una de las cooperativas que hace premoldeados, trabaja la cuestión de hormigón y demás. Y bueno, como que a partir de proyectos de arquitectura centralmente, que es esto que decía usted de las esquinas inteligentes, como que se va a utilizar el equipamiento, la mano de obra y demás de esta cooperativa para formar baldosas que le permitan a los discapacitados poderse manejar mucho mejor, con mejor calidad de vida en la vía pública. Paralelamente con esto, nosotros estamos armando una intervención en todo lo que es Boulevard Sarmiento, en todo lo que es el casco de Vía Clausen, una obra de semi-peatonalización. Así que medio que nos viene al pelo, digamos, porque como que incorporaríamos esta tecnología a la nueva obra de semi-peatonalización del casco de Vía Clausen. El compromiso de distintos actores es fundamental en este desarrollo. Nosotros el año pasado logramos tener como resultado una baldosa, una baldosa podotáctil, que comienza a ser un poco más accesible al espacio público. En este caso, el proyecto trabaja directamente sobre el desarrollo de una esquina inteligente, es decir, un sistema de componentes trabajando en forma conjunta para facilitar el cruce. Hay recursos industriales, hay conocimiento. Lo que hace falta muchas veces es poner en interacción dichos recursos y para eso estas instancias son cruciales. La buena voluntad transformada directamente en convenios de trabajo conjunto. Constituye un desafío para nosotros que somos una ONG poder hacer estas experiencias de articulación territorio-conocimiento. En realidad nuestra institución, así que a partir del proyecto Polo Cooperativo, está haciendo los pasos en esto, en constituirse en un puente entre las distintas variantes y herramientas que tiene la Universidad Nacional y las experiencias y necesidades sociales del territorio, en este caso socioproductivas como es lo del polo. Nuestro aporte fundamentalmente tiene que ver con una mirada multidisciplinar. Tenemos equipos constituidos por distintas disciplinas del conocimiento. El proyecto constituye también un esfuerzo para vincular las necesidades laborales de los pibes de esa zona, una zona con muchas necesidades, con muchas vulnerabilidades sociales como es la del oeste de Rawson, con chicos que están en proceso de recuperación de adicciones. El CEDI trabajó mucho en esa etapa, cuando se constituyó el CEPLA en su momento, que fue el Centro Local de Prevención de Adicciones, junto al municipio de Rawson. Y desde ahí surgió la posibilidad del Polo.